El amor no se fue, el amor se prisionean Se fue, al amor no se fue, al amor se fue, al amor no se perdonar Que por esa persona me maté Yo soy más fuerte que tu vida, ya me acordaré a montar Más yo para mis ojos, nunca voy a adaptarte Con la mano en el pecho me abandona, por eso no quiero No me mi presión, no tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo No hace tanto tiempo, si estamos juntos desde el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios me lo pido Cásate conmigo No eres toda la vida contigo, soy tu madre No tengo algo que preguntarte Y de su forma eres de tus hijos, no tengo algo que preguntarte Y de su forma eres de tus hijos, no tengo algo que preguntarte Pégate a mí, mi corazón, no te miento Y no eres toda la noche, soy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos desde el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios me lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo No olvides, no olvides, no olvides serán parte del camino Quiero estar contigo Por Dios me lo pido Cásate conmigo No me voy a dar la vida contigo Si no me voy a dar la vida No me voy a dar la vida contigo Y no es como lo que sigo Si estás en mi mente No me voy a dar la vida contigo No me voy a dar la vida contigo Dejate en mi corazón porque miente Tienes que ser un abrazo entrete Cásate conmigo Cásate conmigo No aguanta tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo La sol y la tormenta También se levanta en el camino Quiero estar contigo Por Dios me lo pido Por Dios me lo pido